Saludos amigos, un abrazo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal OZ Producciones que se ve en todo el mundo a través de la internet. Y en esta oportunidad con Cristian Fernández, cantante colombiano, cantante de salsa, que estuvo en las toldas del grupo Galea, agrupación antioqueña, que nacieron en el año de 1989. No olvides suscribirse hoy en entrevista con Cristian Fernández. Bueno, para ti Otoniel, un abrazo bien especial, contento de estar aquí una vez más en Bogotá. Bueno, Cristian, ¿de qué parte del país es y cómo se inicia musicalmente? Bueno, yo soy de la ciudad de Cali, vengo de una familia donde mi padre me inculcó la pasión por la música. Mi padre es cantante actualmente, gracias a Dios, sigue trabajando con la música, además de ser un profesional en la carrera del derecho. Siempre lo escuché cantando boleros con su grupo en la casa de mi abuela desde que tenía 6, 7 años. Y algún día, a los 13 años, decidí presentarme en un concurso que se llamó Soneros en Cali. Y ahí empezó esta historia. Hice parte de varias agrupaciones en Cali, como la Cali Charanga, como el Grupo Ventú, como la Gran Banda Caleña, que fue una institución que me dejó... Con Jorge Solís. Con el maestro Jorge Solís, con el maestro Álvaro Hoyos. Pobre. Una institución que me dejó innumerables enseñanzas. Y bueno, ya aproximadamente como en el año 2013, hago parte de una institución de la salsa aquí en Colombia, como la es el Grupo Galé, a la cual pertenecía aproximadamente por 7, casi 8 años. Bueno, un recorrido bastante bueno antes de llegar al Grupo Galé. ¿En eso se notó el maestro Diego para tenerlo en cuenta? ¿O fue alguna recomendación de algún cantante, algún músico? Algo de las dos, algo de las dos. Porque indiscutiblemente para tú llegar a ser parte de una institución como es el Grupo Galé, pues no puedes llegar sin saber nada, por decirlo de alguna manera. Así que toda esa poca experiencia, pero a la vez maravillosa que yo pude obtener en estas agrupaciones en las que tuve la fortuna de integrar en Cali, pues a la postre me sirvieron para desarrollar mi trabajo de una mejor manera cuando hice parte del Grupo Galé. Muy bien, ¿logró grabar con agrupaciones antes del Grupo Galé? Sí, claro, grabamos varias canciones con la gran banda caleña, con la Cali Charanga también, el maestro Rodrigo Gil en paz descanse, también grabamos un par de canciones. Pero indiscutiblemente fue mi paso por el Grupo Galé y las canciones que hice junto al Grupo Galé que me dieron a conocer más al público salsero y que mi voz se diera a conocer más. Bueno, como homenaje a Cristian Fernández y a la salsa colombiana, escuchemos algo de lo que grabara antes del Grupo Galé. Bueno, a ver, una canción que tuve la fortuna de grabar junto al maestro Jorge Solís, una canción que le hicimos a Cali, decía Cali, yo también soy Cali, orgulloso estoy de mi ciudad, no quieren pre-cali es calidad. Algo así, cuando estuve en el Grupo Ventú también grabé una canción, regrabamos una canción que había sido de éxito que se llamaba Millón, decía Tú eres la razón que me acelera la emoción a Millón. Y por ahí, bueno, con la gran banda caleña también grabamos El Hombre Ajeno, donde también tuve la oportunidad de meter mi voz por ahí. Era otro género, ¿no? La gran banda caleña era más tropical para las fiestas más importantes de Cali. Entonces ahí no incursioné mucho con mi estilo sal cero, pero sí grababa mucho con ellos coros y muchas cosas. Y bueno, ahí empezó la historia. ¿Estudios vocales qué ha logrado hacer o se ha tirado por la parte empírica pero con mucho profesionalismo? Bueno, sí, soy más empírico que estudioso, aunque mis padres siempre me inculcaron mucho la disciplina por el estudio. Me considero un profesional de tiempo completo porque veo mi trabajo con mucho respeto, con mucho amor y con mucha pasión. Sí hice en el Instituto Popular de Cultura en Cali, hice un año y medio de técnica vocal, donde aprendes a manejar tu respiración, donde aprendes también a bases rítmicas, que son importantes también a la hora de cantar. Y eso te va llenando también de bases y de fundamentos para desarrollar tu estilo a la hora de cantar. Pero no me he graduado como profesional de la música a nivel universitario, me considero más empírico y todo lo que he aprendido, lo he aprendido como lo decimos nosotros en la calle, escuchando a los grandes, tratando de imitarlo, entre comillas, a los grandes que escuchaba yo cuando estaba pequeño, a los 14 años, cantantes como Frankie Ruiz, como Ángel Canales, como Héctor Lavol, los hermanos Lebrón, esas eran las agrupaciones que estaban de moda cuando yo empecé esta pasión por la salsa. Así es, Cristian. Y mire, citaba usted a Frankie Ruiz, he tenido la oportunidad de entrevistar a otros cantantes relativos a su edad, contemporáneos quizás, y siempre lo referencian, un gran talento como lo fue Frankie Ruiz. Y qué bueno tenerlo en cuenta para no pasar por lo que pasó a él, fueron momentos muy difíciles y una muerte prematura a los 40 años. Es una pérdida que todos los salseros no terminamos de lamentar, porque es un cantante que a pesar de que no está aquí en la tierra con nosotros, sigue vigente de una manera impresionante su música, su voz, su estilo, es un estilo inigualable e irrepetible, diría yo. Y claro que sí, claro que tiene que servir de espejo para los que estamos de alguna u otra manera llevando la bandera de la salsa con respeto. Eso nos tiene que servir para entender que la música es algo que te sirve a ti para vivir, para sostener a tu familia, para darle alegría a la gente, y que sobre todo es un instrumento que a ti Dios te ha prestado, ¿verdad? Y que si tú no lo sabes administrar, pues entonces en cualquier momento también te lo va a quitar. Entonces eso es importante. Yo creo que venimos en una generación muy bonita, yo creo que cantantes, por hacer referencia a los que estamos hoy en día en este evento, cantantes como Nacho Acero, cantantes como el mismo Jan Collazo, y como este servidor, somos cantantes que venimos con otro aire, un poco más tranquilo, como desempañando esa imagen que tenían los salseros. La gente quiere ver un show bonito, quiere ver un cantante bien vestido, quiere ver un cantante con una voz impecable, y quiere ver un cantante que respete a su público, ¿verdad? Y que cuando no lo vea en el escenario, fuera del escenario también lo sea. Que si tú lo encuentras en la calle, pues también sea una excelente persona, y que tenga también su familia, que tenga su hogar, y que eso sea el reflejo también de lo que es esta persona también. Su ingreso al Grupo Galé, ¿de qué manera se da? ¿En qué año? ¿Y cuál es la primera canción o las primeras canciones con qué álbum del Grupo Galé? ¿Qué es la primera canción o las primeras canciones con qué álbum del Grupo Galé? ¿Qué es la primera canción o las primeras canciones con qué álbum del Grupo Galé?